Ya estamos de regreso en Iquique el Día, estamos con una persona que a mí en lo personal, bueno, yo sé que no corresponde muchas veces que uno se impresione por cosas un poco más personales, sin embargo, ayer cuando me tocó ir a cubrir esto de la lucha libre el día domingo, esto que se llama Superplex, me encuentro con un luchador, que yo no lo conocía mayormente, y me dice, me llamo Doble D. A todo esto, mi querido Álvaro, yo puse dos veces la D, y no, él me dice que se llama Doble y una D, Doble D. Entonces, comienzo a conversar con él, porque era uno de los luchadores de Iquique, ya es un hombre de 26 años, y me dice Doble D, y le digo, ¿cómo es tu nombre real? Dimitri Díaz, y le dije, ¿hijo del Dimitri Díaz? ¿Cómo? No sé, Dimitri era mi compañero de colegio. Y finalmente estamos con Dimitri Díaz Jr. ¿Cómo estás, Dimitri? Bien, gracias. Y bueno, y no solamente eso, sino que más encima, el Dimitri Chico se dedica a la lucha, lucha libre se dice. Sí, lucha libre. Sí, Dimitri, primero cuéntame, ¿qué tal el nivel de la lucha en Iquique? Llevamos prácticamente ya un año como Impacto Iquique, que así nos llamamos nosotros. Impacto Iquique. Impacto Iquique. Superplex es el evento que se hizo acá en Iquique. Ya. Que es de la empresa Wrestling Superstar, que es una empresa a nivel nacional. Ya. Nosotros somos Impacto Iquique, nuestro nivel ha avanzado mucho. Comenzamos en la playa. Ya. Entrenábamos en la playa, en la arena. Y poco a poco hemos empezado a crecer. Ahora entrenamos en un gimnasio que está acá cerca. Ya. Tenemos nuestro primer ring. Ya tenemos implementaciones para poder empezar. Y cuéntame, cuéntame una cosa. Cuando estamos hablando de lucha libre, estamos hablando de sacarte la mugre realmente y golpearte con moretones que a veces necesitas ir a hospital. ¿O estamos hablando de técnicas que impiden de alguna forma que salgas herido de manera real? Impide que salga uno herido. En verdad, la lucha libre es mucha técnica. Ya. Existe obviamente el riesgo siempre. Siempre. Pero no me va a decir que nunca te llega un combo, una patada en serio. No, de todo. Sí, llegan combos, llegan patadas, uno cae mal. Porque a pesar de que uno tenga la técnica, a veces uno no puede fingir que una persona de 80 kilos, 100 kilos te caiga encima, en verdad. Claro. Los moretones y los riesgos van a existir siempre. Claro. ¿Y te ha pasado muchas veces? Sí, varias veces. He recibido combos, patadas. ¿Cómo, Dimitri, doble D? Doble D. ¿Cómo, doble D, llegas a querer hacer esto? ¿Cómo comienza la inquietud en ti? ¿Cómo se lo planteas a tus papás? Papá, yo quiero ser como, o será muy viejo lo que voy a decir, como los titanes del ring. Papá, yo quiero ser un luchador. ¿Cómo llegas? Se me cayó el carne, pero así. ¿Cómo llegas a plantearle eso y cómo tú comienzas a meterte en este mundo? A ver, yo en el 2011 vivía en Santiago. Ya. Estudiaba teatro. Ya. Y por un trabajo de la universidad yo llego a lucha libre allá en Santiago. Yo ya era amante de la lucha libre, apasionado de la lucha libre, pero yo nunca le tuve fe a la lucha libre chilena. Nunca. Debo ser muy sincero. Y cuando llego a Revolución Lucha Libre, que es una de las empresas de Santiago, empecé a ver su show y me enamoré completamente de lo que era la lucha libre chilena. Y el 2011 yo decido empezar a entrenar en Santiago. ¿Nunca entró en ti temor? No, nunca. ¿Nunca entró en eso de decir, me van a pegar y si me quiebran? No, nunca, en verdad. Y el tema de decirle a mis papás, les dije, y ningún problema, sin verdad. ¿Qué te dijeron? Cuéntame la cara de la Paula. Que lo hiciera, si... Es lo que me gustaba, me dijeron si lo quería hacer. Todo el apoyo, siempre. Todo el apoyo. Sí, siempre. Ya, y cuando comienzas en el entrenamiento, y comienza el primer golpe, la primera caída, el primer esguince, lo que sea. Nunca dijiste, sabés que me voy a retirar, estoy puro padeando. No. ¿Y esto, Dimitri, es para hacer una carrera? No, no. Vivir acá en Chile de la lucha libre es muy difícil. Es como casi imposible. Muy pocos son los que de verdad pueden decir que viven de la lucha libre. ¿Y el Ariel Levi? El Ariel Levi sí, puede decirlo. Pero Ariel, yo creo que si no fuese el personaje famoso, que si no fuese el actor reconocido, no creo que tendría esta pantalla que hoy en día tiene como luchador. Él es el más famoso de todos en Chile porque es actor. Sí, es el más conocido por eso, más que nada. No es que se hizo famoso primero en esto. O sea, si él no estuviera en las películas ni en la televisión, no sería famoso solo. No, no podría. Y así entre nos, ¿qué tal pega? ¿Qué tal pelea? ¿Tiene buen nivel? Ha mejorado mucho, ha mejorado mucho. Oye, niñita. No, no, ha mejorado mucho. Mucha gente al principio obviamente no le decía no, está ahí porque solamente porque es actor, porque es famoso. Pero en un principio peleaba muy mal. Pero ha mejorado bastante con los dos años ya que lleva luchando. Oye, ¿qué otra cosa tienes tú que hacer para poder estar bien preparado en el ring? ¿Algún otro deporte? La verdad es que no, pero siempre es bueno combinar la lucha libre con deportes que tengan que ver, no sé, con jiu-jitsu, con un poco de karate. Hay luchadores que tienen distintos tipos de, por decirlo, por estilos de lucha. Hay luchadores que son aéreos, que son los que vuelan, los que saltan. Luchadores que son los powerhouse, que son los más fuertes, los más grandes. Luchadores técnicos que son los que practican más llave. Así que... A ver, explícame cómo los que vuelan... Los que vuelan, los que saltan, los que se tiran a las cuerdas, los que se tiran hacia afuera del ring, por ejemplo. Ahí en las pantallas están mostrando a Rael, que es un luchador de antofagasta. Pero oye, no, pero para hacer esa volada que... Hubo un rato que se tiraban... Le di en nena. Había una vez que se tiraban de una de las paredes de un segundo piso y todos volaban así como un Power Ranger, en serio. Sí, esos dos son luchadores aéreos. Montoya con Sainte Chilena, que es el campeón. Bueno, pero deben tener una preparación fuerte para poder hacer eso. Sí, mucho. Entrenan casi todos los días. Y mira, y con cosas... Mira, po. Mira, por ejemplo, si tú le decías a alguien normal, lánzate de un segundo piso porque va a una colchoneta, igual cuesta, po. Obvio. Igual está ahí con el temor, así como lo hago, no lo hago, lo hago. Mira, y eso, mira la espalda del Levi, justamente. Eso es sangre real. Obvio. 100% real. Ya, pues entonces existe un peligro de herirte de verdad. Sí, obvio, obvio. ¿Y qué pasa en ese caso? Nada. Tienes que ir al médico, curarte. Sí, obvio, tiene que recuperarse. ¿Nunca se te han pasado las ganas un poco de hacerlo? No, no. ¿Por estos temores? Siempre, siempre que tengo más ganas de hacerlo, siempre, cada día. ¿En qué nivel estás? Yo creo que estoy al medio. ¿Pero sentí que vais subiendo? Sí, siempre, siempre. La gente de Iquique que está metida en este deporte, ¿cómo está considerada dentro del resto de Chile? Estamos considerados, yo creo que a un nivel bastante bueno, no excelente ni increíble, pero hemos mejorado mucho. La gente de Chile se ha sorprendido bastante con Iquique porque en un comienzo todo el mundo se reía de nosotros. Todo el mundo decía, no, los niños que juegan en la playa, los niños que no tienen ring, que éramos penca y muchas cosas, muchas cosas nos trataron súper mal. Súper mal la gente. Los de Santiago, los de Santiago se burlaban. De Santiago, de Arica, de todos lados. Ah, ¿y Iquique tiene menos nivel que Arica? ¿O tenía empezó más tarde? En la playa, empezamos muy tarde, nosotros llevamos un año. Ah, nada, lleváis súper poco. Un año, entre comillas, como agrupación ya profesional. Un año, pero de verdad la gente ahora se ha sorprendido con nosotros por cómo hemos trabajado. Incluso tenemos más nivel que Arica, yo diría yo. Oye, Doble Day, dime una cosa. ¿Se hacen espectáculos a veces sin el Levi y sin todo este para infernalia, sino que acá de Iquique nomás? Sí, en noviembre, el 5 de noviembre tuvimos nuestro primer show de nosotros. ¿Y cómo se le piste ahí? Que solamente de Impact Iquique. Bien, muy bien. ¿Hay el mismo Pulpo Box? Sí, de hecho creo que había un poco más de gente. ¿Por qué ahí decían más café menos Levi? No sé, la gente escribió a veces cosas que... Ya. Oye, dime otra cosa, Doble Day. Alguien que quiere entrar en esto, pero que ya es un poco mayor o es muy niño, ¿cómo lo ves? ¿Puede entrar una persona sin cuenta? Si tiene las ganas y quiere hacerlo así, ningún problema. Sí, me saca la crea. Tiene que ir, ¿no? Y un niño muy pequeño... Desde los 13 años. Desde los 13 años. Oye, había un Lolo ahí, po. Uno medio gordito, bien grande, pero se notaba una persona de 15. Sí. Así bien jovencito. ¿Hay programado otra muestra? Sí. Tenemos pensado hacer otro show. De hecho, tenemos pensado hacer uno en febrero, así que todo sale bien. Ya. Después parar un poco para prepararnos y volver en marzo o en mayo. ¿Tú trabajas en otra cosa en tu día a día? Sí. ¿Trabajas con el Dimitri? No. Ah, ya. No, no, trabajas en otra cosa. Y una última pregunta que siempre me da vueltas. Cuando elegí el traje y empezás a ponerte esto de una malla como el hombre araña, que la máscara como no sé quién, ¿cómo lo elegís? ¿Vais viendo un poco la personalidad que tenís, el cuerpo que tenís? Entre todos van diciendo parecís, no sé, parecís un ratón porque bla, bla, bla o no. Parecís una jirafa y vais como ahí armando un traje de acuerdo a opiniones o de acuerdo a un sueño que tiene el luchador, ¿cómo es? La verdad, todo depende. Yo, al menos mi traje, lo diseñé y lo hice yo. Yo lo dibujé, yo lo pensé. Todo eso pensando en mi personalidad del luchador, porque obviamente el luchador es otra persona, no soy yo. Somos dos personas distintas, quien es Doble D y quien es Dimitri. Y el traje va pensado para Doble D, ¿quién es él? Los colores, yo tengo dos trajes. Uno que es plomo con un dragón rosado en un lado, y el otro que es un traje rosado que tiene un micrófono, las caras del drama y la comedia y las dos de mi nombre. O sea, tiene relación con que a ti también te gusta ser actor. Sí. ¿Sí? Eso va, tengo la drama y la comedia en un lado, el micrófono porque soy animador y las dos de mi nombre. Oye, Dimitri, finalmente una caja de sorpresa este niñito. Pero que te vaya súper bien, ¿eh? Muchas gracias. Toda la suerte del mundo. Y saludos también a tus lindos padres, que los conozco desde la época del colegio. Que te vaya súper bien, Dimitri. Doble D. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más psiqui que el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!